... Ingeniero, químico, astrónomo, historiador... ¿Y por qué no? Ingeniera, química, astrónoma, historiadora... ¡Si ciencia es femenino! No, tan solo un 22% de mujeres eligen carreras científicas y técnicas. ¿Qué si las mujeres no valen para esto? ¿Qué si es muy difícil? ¿Qué si no se nos dan bien los números? ¡Mentira! Las mujeres podemos ser lo que queramos ser, pero los estereotipos y el machismo nos ponen las cosas más difíciles. En los libros de texto con los que estudiamos las mujeres apenas representan un 7%. El premio Nobel solo ha sido otorgado a 23 mujeres en su categoría científica. En nuestro país hay 247.000 hombres más ocupando puestos científicos y tecnológicos que mujeres. A lo largo de la historia hemos sido invisibilizadas, borradas y con nosotras nuestros aportes al desarrollo de las sociedades. ¿De verdad quieres seguir desperdiciando la mitad del talento? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!